El regidor Roger Sánchez Nanguz informó que hubo la reunión con la Dirección de Transparencia para dar causa a un nuevo reglamento que dé fe de la actuación del municipio en cuanto a información del gobierno se refiere. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo es lo que está decretado, pero allí la directora de este mismo instituto ya puso los puntos que pueden ser favorables y ser transparente como lo dice para todos los funcionarios que tenemos la obligación de hacer ante esa instancia. Ahora los funcionarios del gobierno tendrán la tarea de rendir cuentas y pasar toda la información a la dirección y a través de esto se podrá precisamente transparentar la función pública y los que la representan. Yo creo que es lo más importante a nivel nacional porque es donde se define la situación de alguna manera de un funcionario de lo que hace y no puede hacer. No le dan la importancia adecuada porque muchos lo evaden, pero debemos de ser transparentes y llevar a cabo realmente lo que nos exige la ley. Porque por ello suceden muchas cosas allá en lo oscurito porque no lo exhiben. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.